En el año de 1990, llega a México, procedente de Matanzas, Cuba, el salto de la famosa matanzera, Rosendo Bienvenido Granada, una de las voces indiscutibles más reconocidas en el ámbito artístico a nivel internacional. Tiene compañía de la auténtica y original educación de la ciudad de Israel, conquista los corazones de los únicos mexicanos. Después de su deceso, publicado el 9 de julio de 1993, reclae en su hijo, la indiscutible forma de poder llevar a cabo el talento, el tarisma de su padre. Para continuar con la tarea de que la leyenda siga viva, recorriendo toda la parte de la República Mexicana, señoras y señores, reto con ustedes en este escenario y recibimos un fuerte aplauso al señor Bienvenido Granada Juniors, acompañado de la magnífica orcántara de Ray y Susanara. Y bueno, pues para dar inicio, señoras y señores, con este toque queda por título, ¡Angustia! ¡Gracias! 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 Es que mi amor no es fiel a ti, pero bien elegido, sin desconfiar tu vida y maldicuado, de todas las mujeres. Es que mi amor no es fiel a ti, pero bien elegido, sin desconfiar tu vida y maldicuado, sin desconfiar tu vida y maldicuado, de todas las mujeres. ¡Gracias! Es que mi amor no es fiel a ti, pero bien elegido, sin desconfiar tu vida y maldicuado, de todas las mujeres. Es que mi amor no es fiel a ti, pero bien elegido, sin desconfiar tu vida y maldicuado, 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 de todas las mujeres. ¡Aplausos! 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 Te acordarás de mí toda la vida te acordarás de mí mientras yo vivo. ¡Aplausos! 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 Voy a brindar por ti, aquí en mi soledad, pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más, que el fuego del dolor, me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti, sin acordarme más, lo mucho que he sufrido No puedo reprochar, que culpa tienes tú, si te invadió el olvido Que los cumplan feliz, amada mía Que los cumplan feliz, eterno amor Que jamás el dolor, te cubre el alma Que los cumplan feliz, y te acompañe Dios Voy a brindar por ti, por tu felicidad, por todos tus deseos No quiero que el dolor, me empuje a hacerte mal, ni a maldecir tus besos Como quisiera hoy, aprisionar el sol, adentro de esta copa Después correrá, después correr a ti, y en un beso de amor, dejártelo en la boca Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, amada mía Que los cumplan feliz, eterno amor Que jamás el dolor No quiero que el dolor, me empuje a ti, y en un beso de amor